Bien, tenemos este problema de aquí de la Olimpiada de Matemáticas que consiste en un grupo de ecuaciones y hay que resolver x más y con estas pistas que nos dan donde x y y son números, ¿vale? Son números reales. Bien, el problema es bastante complicado. Vamos a pensar que la primera ecuación nos dice que x cuadrado más y cuadrado a 7 y recordemos lo siguiente. Si yo tengo x más y y lo revo al cuadrado, tengo el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Entonces, si yo le resto x más y al cuadrado, le resto 2xy, pues me encuentro que esto es igual a x. No he hecho otra cosa sino hacer que esto de aquí pase al otro lado, ¿vale? Bien, esto de aquí lo puedo usar de la siguiente manera. Yo puedo decir que, por ejemplo, si x más y, n, lo que sea, que no sé exactamente lo que es, pues yo me puedo plantear lo siguiente. Si x cuadrado más y cuadrado es igual a 7, ¿vale? Siguiendo esto de aquí, pues yo me puedo plantear que x más y al cuadrado será igual al cuadrado de cada uno de ellos. Le resto menos 2x por y, también el valor de 7. Pero, este x más y de aquí, que lo desconozco, lo he llamado n, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, esto implica que n cuadrado menos 2xy sea igual a 7. O, cambiando, es decir, puedo poner que n cuadrado menos 7 sea igual a 2x. Bien, es decir, dicho de otra manera, n cuadrado todo dividido por 2, ¿vale? Y esto de aquí me voy a quedar con este resultado. Recordemos que n es la incógnita, lo que nos piden aquí es más y. Lo vamos a llamar, ¿vale? Lo vamos a llamar ecuación. Bien, podemos hacer análogo con lo siguiente. Aquí empezamos con esta de aquí, pero también nos podemos plantear empezar a repetir algo parecido con la siguiente. cubo más y cubo es igual a 10, ¿de acuerdo? Y esta será nuestra segunda ecuación para tratar de obtener información. Pues repito, a más b, ahora el cubo. Recordemos que es a más b al cuadrado, por a más b. Desarrollamos el binomio y lo multiplicamos. Y esto me quedará a cubo, f cubo, de esa b, ¿de acuerdo? Pues bien, x cubo cubo puede ser igual a x más y al cubo menos 2xy, ¿vale? Por x más y, ¿de acuerdo? Es decir, estoy restando esta cantidad aquí, ¿de acuerdo? Es decir, o esto de aquí lo estoy pasando al otro lado, ¿vale? Bien, y esto sí que es una idea difícil, ¿vale? Esta es la idea, este problema es muy difícil. Tenemos esta idea aquí, que en el fondo es esta idea que hemos hecho aquí también. Llevar esto al otro lado, ¿vale? Que son claves para poder realizar el problema. Entonces, esto de alguna manera, yo sé que esto de aquí es n cubo, ¿vale? Entonces, esto lo puedo escribir como cubo igual n cubo menos 3x por y multiplicado por x, ¿vale? Pero, un detalle importante, es x más y es n, ¿vale? Que es nuestra definición, aquí no lo olvidé, nuestra, ¿vale? Entonces, esto me quedará igual a n cubo menos 3 por xy, ¿vale? Pero, x cubo más y cubo es igual a 10, ¿de acuerdo? Si no perdamos de vista la ecuación, que aquí dijimos que era igual a 7x cubo más y, ¿vale? Bien, entonces, de aquí puedo escribir lo siguiente. n cubo 3 por n va a ser igual a 10. Y de aquí puedo decir que n cubo menos 10 partido por n es igual a, ¿vale? Bien, y esto de aquí va a ser mi segunda ecuación. Así que la misma idea la hemos aplicado a esta ecuación de aquí y a esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? Y hemos obtenido la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que el siguiente procedimiento vamos a marcar aquí para no confundir. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir que la ecuación 1, que es xy, es igual a la... Eso es lo que vamos a decir ahora. Y si hacemos eso me va a quedar n cuadrado menos 7 dividido por 2 es igual a n cubo menos 10 partido por n. Y naturalmente que esto lo puedo pasar multiplicando para arriba y este 2 multiplicando al otro lado. Si hacemos esto, esto nos quedará una ecuación que va a decir cubo n igual a 2n cubo menos 20, ¿vale? Y esto se me simplifica en una ecuación del tipo n cubo menos 21n más 20 igual a 0, que es una ecuación cúbica. Entonces hay que ir probando raíces. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, el 1, vamos probando las raíces y obtengo 1 al cubo menos 21 más 20 es una raíz, ¿vale? El 1 es una raíz y vamos probando 1 tras otro tras otro y por números sencillos. Y por ejemplo, el 4 también es otra raíz, 4 al cubo, etcétera, etcétera. Y el menos 5 también, ¿vale? Lo vamos comprobando, sustituyendo y vamos buscando con mucha paciencia 1 menos 1, 2 menos 2, etcétera, etcétera. Hasta que encontremos todas estas raíces y entonces somos capaces de escribir esto, la n, que es lo que queremos calcular, en tres factores, tres raíces, uno es n igual a 1, la otra es n igual a 4 y la otra es n igual a 5, a menos 5, que es con n más 5, ¿vale? Esto de aquí son las tres raíces, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos encontramos con lo siguiente. Tenemos estas posibilidades. n en el fondo es x más y. Y sí, tenemos tres posibilidades, ¿vale? Una podemos decir, primera posibilidad, x más y, que es lo que es n, vale 4. Entonces, y es igual, entonces, sustituyo y tengo x cuadrado, porque x cuadrado más y cuadrado es igual a 7, más 4 menos x. Sencillamente sustituyo el cuadrado, es igual a 7. Pero claro, al resolver estas ecuaciones de segundo orden, usando la ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado partido por 2a, mire que tenemos la condición de que tanto x como y tenían que ser reales. Entonces, aquí me salen que pertenecen al campo complejo. Son imaginarias, el interior de la raíz es negativo, ¿vale? Esta parte no funciona, no me va a salir, ¿vale? El x más y 4 no funciona. Otra posibilidad que tengo, es decir, x más y, vale 5. Vuelvo a repetir lo mismo, y igual a 5 menos x. Y vuelvo a sustituir en esta ecuación de aquí, la primera, x cuadrado más 7, tengo x cuadrado más 5 menos x al cuadrado, igual a 7. Y si vuelvo a aplicar otra vez la ecuación de segundo grado, a x cuadrado más bx más c igual a 0. Y ya con las raíces también vuelvo a obtener que pertenecen al campo complejo, porque no tiene solución real, no me vale. Y finalmente nos queda una última posibilidad, donde tenemos que x más y vale 1, que es la primera raíz, ¿vale? Pues si hacemos esto, otra vez vuelvo a repetir, igual a x menos 1, vuelvo a sustituir en esta de aquí, y me queda x cuadrado más 1 menos x al cuadrado igual a 7. Y desarrollo una ecuación de segundo grado que me queda x cuadrado menos x menos 3 igual a 0. Y aplicando esto de aquí, esto de aquí, y las soluciones de la ecuación de segundo grado, me sale finalmente que x más y es 1. Son reales. Y esto, esta es la solución, salen valores reales para x y para y, que no importa qué valores tienen, ¿vale? Porque lo importante de lo que nos pedía era la suma. Esto es lo que nos estaba pidiendo el problema. ¿Cuánto vale la suma? Que son dos cantidades. Y este valor de aquí es la solución. Esto es la unidad. ¿De acuerdo? Es decir, esto de aquí vale 1. Bien.